Gracias por estar de nuevo con nosotros. Estamos hablando de control del embarazo. En este bloque la doctora Alba Jiménez Peña nos va a explicar lo que es la diabetes gestacional, que seguramente muchas personas están familiarizadas con el término de diabetes, pero es diferente a aquella que se presenta durante el embarazo, no que la mamá haya sido diabética previamente, que también puede ser, ¿no? Pero en este caso, ¿qué es la diabetes gestacional? Mira, decimos que es una diabetes gestacional aquella que se detecta durante el embarazo. Generalmente son pacientes, se les tiene que hacer el estudio de forma a todas. Todas tenemos riesgo por nuestra situación de nuestra raza, es una raza de riesgo para diabetes. Entonces, durante el embarazo, todas las mujeres tenemos cambios metabólicos que hacen que nuestra glucosa esté un poquito más elevada o que tengamos cierto grado de dificultad para procesar la glucosa. Entonces, todas las mujeres embarazadas se tienen que hacer el estudio para detectar la diabetes gestacional. Se tiene que hacer a partir de la semana 24 en aquellas mujeres que no tienen factores de riesgo. Y factores de riesgo para nosotros son tener papás diabéticos, hermanos diabéticos, tener sobrepeso u obesidad, o haber tenido ya un embarazo anterior con diabetes gestacional o algún bebé que haya pesado más de 3, 3 kilos 800 gramos. Entonces, si tenemos alguno de esos factores de riesgo, se tiene que hacer el estudio desde el primer trimestre y volver, si sale normal, repetirse en el segundo trimestre. ¿Este estudio a qué se refiere? ¿Es una medición de azúcar en sangre? Se pueden hacer dos estudios. Uno que se llama tamiz y otro que se llama curva de tolerancia. El tamiz no es una prueba diagnóstica, sino nos va a decir si una mujer tiene el riesgo de diabetes y después de eso se tiene que hacer la confirmación mediante la curva. Se pueden hacer cualquiera de los dos estudios. Por lo menos el tamiz se les tiene que hacer a todas. Entonces, ese estudio consiste en que te toman sangre en ayuno, posteriormente te dan a tomar una carga de glucosa y a la hora se vuelve a tomar otra muestra de sangre. Y ahí nos indica si tu páncreas está secretando suficiente cantidad de insulina para, digamos, procesar esa azúcar que tú tomaste. Si el resultado es anormal, si sale más alto de lo permitido, pues ya podemos proceder y hacer la curva. Muy bien. Tenemos una llamada del público que quieren hacer una pregunta para que se dirijan a la doctora. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, mi duda es, ¿qué es lo que pasa cuando una mujer no tiene sobrepeso y aún así desarrolla la diabetes gestacional? ¿Y qué pasa después del parto? Sí. Como les comentaba yo, cualquier mujer puede tener una diabetes gestacional. Aproximadamente de 100 mujeres que se embarazan, 10 pueden tener diabetes gestacional. Y es en población general sin factores de riesgo. Si contamos a mujeres con los factores que mencionamos, es hasta un 45%. Entonces, la cifra es bastante alta. Ahora, como sabemos que cualquier mujer puede tenerla, se les hacen los estudios a todas. Entonces, no es como regla que si no tienes factores de riesgo o no tienes sobrepeso o no tienes obesidad, no vas a desarrollar la enfermedad. Claro que lo puedes desarrollar. Entonces, si se diagnostica una diabetes gestacional, bueno, se tienen que implementar medidas en cuanto a un control estricto de los carbohidratos, del azúcar, llevar una dieta. Nosotros nos apoyamos también en nutrición, en nutriólogos, para que les puedan poner una dieta especial. Se tiene que llevar un control estricto del peso. Hay medicamento que se puede dar, medicamento tomado o en casos extremos, insulina, para bajar la glucosa y mantener cifras normales. Son todas las medidas que tenemos que hacer. Aparte, bueno, vigilar ciertas cuestiones en el bebé que también se pueden complicar por la diabetes gestacional. Ahora, una vez que finaliza el embarazo, se tienen que volver a repetir los estudios, porque hay un porcentaje de mujeres que tuvieron diabetes gestacional y ya se quedan diabéticas de por vida. Y hay otro porcentaje que es más alto de mujeres que se hacen los estudios a las seis semanas después de haber tenido el nacimiento del bebé y ya sus exámenes salen normales. Entonces, quiere decir que solamente fue una diabetes que se presentó en el embarazo. Y eso ya les da, ese factor les da un riesgo para que en cualquier momento de la vida puedan desencadenar una diabetes ya en forma, puede ser temprana o tardía también. Bueno, ¿y con quién hablamos? Ya no preguntamos su nombre. Mi nombre es Mari. Muchas gracias por la respuesta. Bueno Mari, pues espero que haya quedado todo muy claro, sobre todo que no despegues tus controles del embarazo y no necesariamente que se te haya diagnosticado durante el embarazo, quiere decir que vayas a ser diabética posteriormente como lo menciona la doctora Alba. Puede ser que regrese a la normalidad, pero hay que darle seguimiento aún después del embarazo para ver que no haya sido un detonante para ya una persona diabética pues que ya va a tenerlo por toda su vida. Ok, muchas gracias. Para servirte, hasta luego. Hasta luego. Entonces, eso es muy importante porque la mayoría que presentan diabetes gestacional tienen ese miedo que ya son diabéticas para siempre. Puede ser un detonante para que ya tenía pues todos los indicios para ser una persona diabética en un futuro y que el embarazo por esos cambios metabólicos haya sido como lo que disparó la enfermedad, pero también hay muchas otras que se remiten. Entonces, para que se den seguimiento después del embarazo y no nada más una vez que nació el bebé ya se les olvidó. Así es. Y aparte, bueno, tener en cuenta que si haces una diabetes en el embarazo, posteriormente ya te sale normal, no quiere decir que ya puedas hacer una vida de excesos. Al contrario, esas son como una alerta para que te cuides, que hagas ejercicio, que no subas de peso y que no consumas cantidades en exceso de carbohidratos para evitar que te dé una diabetes a edades tempranas. A lo mejor si te cuidas, en lugar de darte a los 50 años, te va a dar a los 60, por decir así. ¿Qué es lo que le puede pasar a un bebé en desarrollo de una mamá que tiene diabetes gestacional? Mira, dependiendo de la edad en la que se diagnostique la diabetes, hay mujeres que a lo mejor se les diagnostica la diabetes en el embarazo, en las primeras semanas, pero quizá ya eran diabéticas antes de embarazarse y ahí es donde pueden haber más complicaciones. La diabetes descontrolada o que no se lleva a un tratamiento adecuado, pueden causar desde abortos en embarazos pequeñitos, malformaciones en embarazos un poquito más avanzados y en edades ya más cercanas al término, pueden ser bebés que empiezan a crecer más de lo normal, son los bebés que nacen de 4 kilos, 4 y medio, comienzan a producir mucho líquido amniótico también, son las complicaciones que puede tener el bebé. Aparte de que bueno, ya con todos los estudios que se hacen últimamente, ya también está visto que estos bebés tienen esa predisposición a ser diabéticos en edades tempranas también. ¿Cuánto es lo normal que debe de pesar un bebé para que sepan en casita cuando ya se excedió? Va a depender, o el peso va en relación a la edad del embarazo. Un bebé que consideramos un peso normal, digamos a los 9 meses cumpliendo las 40 semanas, 3.500, 3.600. Arriba de 3.800 podemos ya considerarlo un bebé grande, un bebé con un peso mayor a lo esperado y con riesgos para desencadenar en una vida futura diabetes, hipertensión. A mí me toca pues gran parte de eso al recibir a los bebés, le llamamos bebés macrosómicos, aquellos bebés que son pues muy grandes, con un peso mayor del promedio y tienen muchas complicaciones sobre todo de electrolitos, hipoglicemia, alteraciones en el magnesio, en el calcio, que pues además nos prolongan una estancia intrahospitalaria. Normalmente un bebé después de nacido no se está en hospital más allá de 48 horas. Si tuviera alguno de estos problemas que no se haya detectado antes de tiempo y llega pues ya prácticamente nada más para nacer al hospital, pues todos esos problemas se dan en las primeras horas y muchas veces su estancia dentro del hospital es mayor y se le tienen que hacer estudios al bebé y demás, además de un seguimiento a la mamá, para que tomen sus precauciones y no dejen a la ligera todas estas advertencias que se les da y sobre todo para llevar un adecuado control de su embarazo, que yo creo que pues en nuestro medio desgraciadamente no siempre se lleva a cabo. Sí. Aparte de diabetes gestacional, nos comentabas las que son madres diabéticas, o sea, antes de estar embarazadas ya eran diabéticas. ¿Qué malformaciones se pueden dar en los niños? Mira, una mujer que se embaraza, bueno, les decía yo, lo ideal es sobre todo en una paciente ya diabética que se quiere embarazar, tener su control muy, muy, muy correcto de la glucosa. Si una mujer se embaraza con su glucosa normal y no solamente normal en el momento de la concepción, sino desde meses anteriores que haya tenido su glucosa normal, las probabilidades que hay de que un bebé se afecte por esto son muy pocas. El problema es cuando se embarazan con la glucosa descontrolada o que en los primeros meses la glucosa sigue anormal. Entonces, las malformaciones más frecuentes, bueno, una de las complicaciones, les mencionaba yo, incluso son los abortos en las primeras semanas por el descontrol. Un bebé que ya sobrepasa, digamos, el primer trimestre, que es la etapa más delicada, digamos, para una pérdida, pueden ser malformaciones. Principalmente la diabetes afecta al sistema nervioso, todo lo que es cerebro, desarrollo del sistema nervioso, corazón, riñones, son los principales órganos que se afectan por la diabetes. Muy bien, pues vamos a ir a un corte comercial para regresar hablando de control del embarazo. No se despeguen.